Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Grow Up Vamos a jugar a este juego No voy a hacer como algunos youtubers a los que voy a criticar un poquito Porque cada vez que sale un juego no me dicen Dios, es el juego de mi vida, llevo esperándolo toda mi vida Es el juego de mi infancia, no sé qué, es brutal El primero me gustó muchísimo, ¿vale? Yo lo disfruté bastante Lo jugué ayer, ¿vale? Grow Up ha salido hoy y ayer dije Mañana sale Grow Up, voy a pillar Grow Home La precuela de esto A ver qué tal, me lo compré, lo jugué y fue la poeta Me encantó, así que vamos a jugar a este Pues ya digo, el primero me encantó Pero tampoco que esta saga para mí sea una especie de Representación bíblica de lo que es la existencia humana No, me gusta mucho y ya está Es que me vi la crítica de algunos canales que hacen eso Y, oh, Dios mío Bueno, vamos a ver Esto ya lo he hecho antes, he hecho una pruebecita pequeña Para ver si funcionaba todo bien Como amante del juego de plataformas Siempre valoro subir un nuevo juego que salga de este género al canal Es una oportunidad de vivir uno de los De las corrientes de videojuegos que más me gustan De los géneros Con vosotros Y eso siempre mola Dicen que es mucho más grande que el primero El primero dura hora y media, poco más Bueno, un poquito más seguirás estirando un poco Consiguiendo todos los coleccionables Es un juego muy divertido, gente Tiene su propio sistema de control Es un poquito ragdoll Estos muñecos de trampo que se mueven mucho Pero se controla muy bien Ahora veréis, ahora veréis Y tiene de pintaza, gente A mí es que me encanta La estética gráficamente Me parece La polla Y jugablemente también, eh No pueden ser Ya digo, ayer me pillé el room home Me puse a las 5 de la tarde A las 7 ya me lo había terminado Y dije, joder Pero de un tirón, eh Sin parar Bueno, estos somos nosotros El buen bad Somos como una especie de En el 1 Y en este imagino que también Lo que nos dedicamos era Como a ir a planetas Donde pudiese haber vida Y ayudar a que se crease Una especie de plantas Que tenemos que ir uniendo No te caigas ya, por favor, amigo Bueno, hay una Una mecánica muy básica Que es la de escalar Que es fundamental en este juego Que nos agarramos con los sticks Y vamos escalando Es muy simple, eh Parece complicada Pero no lo es para nada, eh Es bastante Precisa Y el control Va bastante bien, la verdad Bueno, vamos ya Avancemos un poco Se pueden coger cosas Mantén, eh Ah, vale La X de Vale, me mando el Xbox Para saltarte el diálogo No el salto del muñeco Bien Eh, pulsa back Y con eso tenemos Una especie de visión Del planeta Había una herramienta Aparecida en el primero Que era para ver Donde estaban los coleccionables En este juego de coleccionables Que conforme los ibas cogiendo Al menos en el primero Te... Te... Te daban como poderes Por así decirlo ¿Por qué se para? Vale ¿Puedo llegar ahí? Sí, puedo llegar ahí Eh, pulso el tabulador No, no, tabulador No Para salir de la vista Atrás ¿No? Ole Vamos para allá Ven aquí Amigo Seamos amigos Me voy a ver contigo No No Te salvaré No Me parto la polla, tío Vamos a dejar hacer gilipollas Venga Esos son los cristales Ahí hay uno Joder, quería un nuevo amigo Para esta aventura Pero parece que no Joder, puta Me has hecho morir Mira, ahí está mi cadáver Joder, que gore, ¿no? Que tétrico de repente Vale, trepa con los gatillos Eso es Es simple, eh No pensé que... Ahí está Un contenedor aquí Se le debe haber caído a Mom Pobre Mom Menudo golpe se ha dado Mom es el sistema operativo Que ayuda a estos robots A que creen La vida En los planetas Hemos conseguido un poder Una Floradex 3000 Escanea, registra y reproduce El ADN de formas de vida Floroides Floroides útiles Hace semillas, básicamente Vale Es como las 2000 Pero la funda es más bonita Estupendo Vale, ahora lo que podemos hacer Es arrancar flores Y usarlas En teoría Ah, pero se pueden Estos también Es que en el 1 había Muy específicas ¿Cómo, cómo? ¿Qué me ha dicho? No me ha enterado Eh, vale, vale Pulsa Agarra y pulsa cuadrado Vale Un champi-salto Pongo Helicodel Útil para saltar Y para saltear Con tostadas Por lo visto Bien Pulsa cuadrado Para lanzar la semilla Bien Vale Tiene batería Para cargarse Esos son los cristales Esto hay que cogerlo Señores Vale No sé por qué lo hago Si había uno Justo al lado Pero bueno Espera, espera, espera Salta amigo Eso es No, no te caigas Quiero ver que hay arriba Gente Quiero ver que hay arriba Este juego no lo vamos a tomar Con calma Vamos a ir despacito Aunque no creo que sea muy largo Espero que sí que sea más largo Que el 1 Aquí arriba hay algo Buf, madre mía gente Que palote me estoy poniendo Vale, vamos a ver Quiero ver un poco más Desde arriba Desde arriba lo que hay Hostia, ¿dura máxima? Cuanto más alto Más cerca está la luna Vigilar nuestro proceso Ah, hay que subir a la luna Y rescatar a la señorita ¿No? Amón Vale Usa la forma de vida floroide Es lo que hemos hecho justo ahora Ole Vamos para arriba A ver, estoy en teoría Que ir investigando bien Cada rincón Cada piedra Cada tal Para conseguir los coleccionables Pero Es un let's play ¿Sabéis? Tampoco voy a volver aquí loco Venga Porque si os fijáis Aquí tiene que haber Cosas seguro Ah, pues no ¿En serio? ¿No hay más coleccionables? Raro Vale Yo puedo volar Así que te chinchas Es un juego muy simpático La verdad Es un juego muy simple Pero muy Con mucho Mucho humor Si no, el juego es simpático ¿No? Por así decirlo Es el adjetivo que se me ocurre Para escribirlo Vale Podríamos saltar Pero vamos a escalar directamente Que tardamos menos No Sube Hijo de puta Eso es Espatárrate bien para mí Sí, puta Vamos Como veis el tío mueve Solo las manicas hacia arriba Eso está bastante bien Luego las puedes dirigir Tú, eh No os penséis Eh Un tool de habilidades ¿Otro? De puta madre Ábrete, puto Dámelo todo No, pero Salta mucho, eh Salta mucho más que en el primero Vale Usa mientras saltas para activarlo Uh, un jetpack Uf, vale Tú también estabas en el primero Te están dando todas las salidas Que pues ahí es el primero A lo largo de todo el juego, eh Ahí arriba hay algo Tiene que haber Porcofones Me dice que vaya a parar Ya ¿Veis gente? Y todo esto, ¿qué? Eh, espera Mira ahí una mierda Ahí de esas Yo la verdad Gente es que quería investigar Todo esto Pero Mira, otro que está ahí Me cago en la puta Bueno, vamos a seguir Mientras tanto Por el tutorial Por donde nos digan Para tampoco liarla fuerte Mira lo que he encontrado ¿Qué has encontrado, amigo? Una planta estelar Uh, la planta estelar No sé cómo es esto Pero tenéis que hacer Que crezca Y escalarla Vale Es la mecánica básica De primero ¿Te acuerdas cómo se hace? Sí A ver Oh Es una pieza de la nave Una pieza de Mom Vale Hay que llegar hasta ella Simple y sencillo Deberíamos Llegarla a la luna Para arreglar a Mom Vale Apunto todo lo que encuentras Pulsa RB Oh Vale Hostia Con lo que está Le vamos aumentando Nivel de energía Tenemos trajes Con los desafíos Nos mete más cosas, eh Vale Encontremos Encontremos La pieza de la nave Y vayamos a la luna A salvar a Mom Pues venga Uh, punto de ruta Hostia ¿Qué me estás contando? Esto es nuevo, eh Vale Está bastante alto No penséis Vale Vamos a avanzar, gente Eh, cristal ¿Dónde está? Aquí, aquí Vale, amigo Eso es Vale Hay un teletransportador Eso es muy importante Que lo cojamos Porque son como los puntos de control Por así decirlo Uy, espérate Quiero pillar eso Vale No, pero agárrate bien Vale Vale Está bien Está bien Ahora iréis viendo En qué consiste Lo de la planta floral Floral Dame esto Puta Dámelo todo Bien Uf, yo voy a ir cogiendo cristales Y gente Es que como buen jugador Juego a plataformas Aunque no vaya a ir a por el 100% Todo lo que vea Lo tengo que coger Es que ya está Aparte así disfrutamos más del juego Si no, lo pasamos rapidísimo Y no, no renta Vale Vamos a activar esto El control es muy suyo No es complicado Pero tiene alguna tara Que yo creo que está hecho así a posta No es que esté hecho mal Sino que El robó se mueve un poco Que el engendengue Ahí está Eh, podemos registrar eso Ahora lo hacemos ¿Es una catapulta? Vale, esto lo que hace es un teletransporte Al cual no vamos a subirnos aún Vale Illa, Illa Parte de la familia de formas de vida Floral De las catapultas Lanza cosas muy lejos Como yo Cuidado amigo ¿Te has asustado? Ahí está Tampoco Es que se esmeren mucho ¡El cristal! Siempre el cristal Ven aquí amigo Ahí está Tenemos que ir a la planta floral Lo sé, lo sé No os preocupéis Pero quiero investigar esto antes un poquito Veamos Es que hay mil cosas, gente Mil cosas Pero mil cosas, eh Dios Mil cosas, gente Buf Vamos a investigar esto Que no lo hemos visto No, no Aguanta tu peso al escalar Vale, este nos viene bien Yo creo Eso de que mierda es, tío ¿Qué coño eres? Desafío Spot Eh, para empezar el desafío, a ver ¿Qué tengo que hacer? Agarro una forma de ir a florey de pucha cuadrada Una forma de ir a florey Es para Poli en gran velocidad y da grima Qué bien ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que... ¿Tendré que hacer algo con esto? ¿Qué le pinta, no? Vamos a ver Que me descargo Puedes arrancar con una forma de vida y a florey de tu base de datos Es como quitarme las giras ¡Oh! A ver Pero... escúchame acá, voy a cambiar a cualquier momento Subtrajes Aparece Bueno, espérate, espérate Espérate, espérate Que no puedo hacer cosas que hacer, gente ¿Esto qué es? Un desafío Pero... pero claro, ¿cómo lo hacemos, tío? A ver, entera, estamos subiendo, eh A ver, puto, explícamelo bien ¿Qué tengo que hacer? Vamos a hacerlo todo, gente O sea, yo tengo ganas La verdad, puto, lo siento Venga ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Explicas lo que tengo que hacer, hijo de puta? Me estás rayando, eh ¿Cuál es el desafío, loco? Es que me estoy rayando, no entiendo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No 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 Dios, me estoy perdiendo, gente, me estoy, me da algo, gente, me da algo, vamos a ir a este desafío, a ver qué ocurre, ahí, vamos al desafío ese, va, vamos rápidamente, vamos investigando un poquito, no pasa nada, ahí iremos a la planta floral que está ahí, no sé ni pronunciar ya, tíos, qué me está ocurriendo, vale, vamos a otro, a veces coge velocidad porque él quiere y ya está, mira, mira, y va todo rápido el tío, eh, mira, 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 vale, a ver, vamos a ver, pone cuadro para activar, pero es que antes no me ha dicho lo que tenía que hacer, ah, vale, coño, vale, pues vamos a ello, eh, que tengo tiempo, corre, puto, vamos, bien, 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 ¿y ahora dónde? Ah, vale, ya está, de puta madre, vale, vamos a la planta floral, gente, que veáis un poquito en qué consiste la tontería, a ver, no hay nada más por aquí cerca, desafío, telerouter, desafío, quiero hacer a esta gente, lo siento, no, espérate, ahí está, vamos a hacer ese, a ver si es, es que igual no me he fijado al principio y era también de correr, no sé, ¿sabéis? Vamos a probar, venga, ¿tenéis prisa? Yo no, desde luego, yo no tengo ninguna prisa, vamos, vamos, la verdad es que mola que haga el mundo más grande, que haga el mundo más grande, pero no sé hasta qué punto de eso llega a gobear, habría que ver, coño, te quieres agarrar, hijo de puta, vamos, vale, vale, sí, sí, la de, os he ido por aquí, os he ido por aquí, ¿tú dónde? No pon ni tiempo, vale, salta mi amigo, venga, a ver, vamos a golar, con una vez un borreo, vale, hay que ponerse aquí ahora, uff, vale, rápido, Pero ese no llego, ¿cómo llego a ese que dices? What? Tendré que tener bastante... A ver... No, no, espérate, 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 espérate... No, ni de coña llegamos, eh... No entiendo... Voy a probar una cosa... Vamos a probar una cosa muy simple... Quiero esto... ¿Por qué no me deja cogerlo? ¿Por qué no me deja lanzarlo, tío? Bueno, vamos a la planta, gente... Es que yo... ¿Sabéis qué un problema tengo en este tipo de juegos? Que me pierdo enseguida... Me pierdo haciendo mierda, ¿sabéis? Vamos ya a la planta floral, que lo veáis un poquito... Pero es que me distrae que esto no me deja... No me deja... A ver, espérate... ¿Y el champiñón este sí o no? A ver... No... ¿Por qué no? No quiero esta mierda, loco... No quiero esa mierda... Quiero un champiñón... Ah, coño, que lo cambio así... Soy gilipollas... En fin... Vamos a intentarlo de nuevo, gente... Vamos a intentarlo de la siguiente forma... Vamos a ver... Vamos a ver... Está bastante alto, eh... No lo voy a negar... A ver... Pero vamos a probar a hacer una cosa ahora... Es que no llega esto ni de coña... Ni de coña... Vale, espérate... Vamos a probar... No te muevas, amigo... Quita esto... Y ahora pones una de estas... No sé yo si va a crecer todo lo que pudiese, eh... Vamos... Vamos, rápido... Rápido, amigo... Amigo, corre... No me da tiempo ni de falo, eh... Ni de coña, loco... Bueno, pero... Puede que así sea, ¿no? Ni de coña, loco... Ni de coña, loco... Ni de coña... ¿Qué me estás contando? ¿Cómo hago esta mierda? Buah... Me da tiempo ni de coña, gente... Vámonos a... A la planta y que le folla... Vámonos... Vale... Creo que no te lo explican... Pero cambias ya con las flores... Eh... Pulsando... La cruzeta... Vámonos... Vamos a parar esto rápidamente... Y os enseño un poquito cómo va la planta... La planta... Tío, que me pasa en la boca... La planta floral... Vale... Hay algo más... Por aquí... Amigo, amigo... Hay una habilidad... Ahí... La planta estelar... Hay cristales por aquí... Vamos a hacer crecer el juego... ¡Hijo de puta! Vamos, amigo... Madre mía... Escalada en vertical... Uy... De puta madre... Vale... Espera, espera, espera... Que te estoy viendo... Un poco tenso, eh... Vale... Pero agárrate algo... Retrasado... Dios... En verdad necesitamos encontrar semillas... Esto, eh... A ver, espérate... Tiene pinta de lanzar bastante más nervios... ¿Eso es una semilla? Eso es una semilla... Vamos a pillarla... Ahí está... Espérate... Ahí está... A una de estas... Para que la planta crezca... Así la alimentas y vas subiendo... Y la cosa del juego es ir escalando cada vez más arriba... Vale... Hay que pillar roca de energía... Bien... Cinco... Vale... Vamos a hacer este primer nivel... Que además aquí hay un cristal... Efectivamente... Vamos a hacer este primer nivel... Y yo creo que... Vamos a investigar un poco más por abajo... Porque es que me... Me renta, ¿sabéis? Vale... Hay mil cosas por ahí, eh... Me cago en la puta... Vale, hay que hacer ingenio aquí de estas mierdas... Porque es que si no... No llego ni de coña tan lejos, ¿no, gente? Eh... Puedo escalar eso de ahí... Vamos a seguir conectando plantas, va... Ahí tenemos otra semilla... Solo descansar un poco para que recupere tierra... Ahí está... ¡Encánchete! Vamos... Joder... Mira, mira... La planta... Cerece que te cagas... Lo vamos a ir subiendo, eh... Este juego se basa en eso... Subir a muerte... Lo digo... Oh, bonita... Eh... Vale... Qué poder me vais a dar ahora... Si pueden un traje... Cógelo... Tengo que llenar ahí para abrir frenos aéreos... Frenos aéreos... De puta madre... Vale... Esto... Realmente antes había una planta con una especie de margarita... Que lo que hacía era planear muy lentamente... Con ella... Y parece que lo han puesto aquí como una especie de... Cosa... De habilidad... Espérate, eh... Vale... No, no, tanto no, amigo... A ver, a ver, a ver... Cálmate, cálmate... Tenemos un router ahí... Que vamos a pillar en la siguiente mierda... Tenemos un montón de insacios, gente... Vamos a hacerlo todo, 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 todo... Me vuelvo loco, me vuelvo loco... Vamos... Salta ahí... Aquí hay piedras, ¿verdad? Vamos... Ahí está... Para el nene... Cuanto más pillamos, más potencia vamos a tener de... Cuidado... Más potencia vamos a tener de jetpack, eh... Eso está... Muy de puta madre... Que me caigo... Vale, amigo... ¿Se mueve sobre la planta? Es que hay ciclo de día y noche... No sé si lo sabíais... Y si no, pues lo sabéis... De hecho, en el 1 sí que lo había... En este imagino que también... Ahí... Ahí... Vamos a pachar un botón arriba... Para no tener que estar descalado por el rato... Me faltan dos, eh... Aquí tenemos el teletransporte... De puta madre... Vamos... Bien... Vamos a activarlo... Ahí tenemos... Una piedra... Cogelo, loco... Aquí no hay bichos enemigos, eh... En este juego... Para que yo sepa... Ah, pues sí... Ahora igual sí, ¿verdad? Me vas a hacer daño, amigo... No quisiera enfrentarme a ti, eh... En el 1 al menos no había enemigos... Eh... Eso debajo, ¿qué es? ¿Por qué me señalas eso? A ver... No, me señala otra... Vale... Eh... Nos queda... Uff... Nos queda, nos queda, nos queda... Hay que ir subiendo ahora, eh... No os preocupéis... Vale... Mmm... Vamos a poner una catapulta aquí... ¡No! Hacia el otro lado, amigo... Hacia allá... ¿Qué es esta mierda? Me estás jodiendo, eh... Bichos de mierda afuera... Ahora sí... Vamos... Vale... Tenemos que engancharnos como sea algo... Eh... ¡Frena! Vale... Vale, vale... Vamos a subir a la arceta... Ahí está... Un poquito de jetpack ahí... Cuidado... Cuidado... Vale... ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Estaban a tomar por culo, en verdad, ¿no? Nos queda un poco más... ¡Sube! Vale... Es que antes de aprovechar estas semillas... Aprovecho las que hay un poco más arriba... Y ya está, gente, ¿sabes? Porque más quiero ver dónde están las... Eh, eso es algo... ¿Otro desafío? Eh... Vale... Te he visto, isla de mierda... Vale... Eh... Una semilla, please... Semilla, please... Por este lado... Please... Lo mejor es que no va a haber... Ahí hay una, ahí... Mira... Vamos... Eh... Vamos para allá... Lo guapo de esto es que hay veces que no llegas ni de coña con una sola planta de estas... Y de esta ramita que está saliendo salen otras semillas... Entonces estoy aquí enlazando... Y es tanto guapo, gente... Vale... Bueno, ahora ya... Ya que hemos desbloqueado el teletransportador... Ahora podemos quedarnos sin ningún tipo de funciones... Voy a ir con la piedra... Uh... Que de altura máxima hay, ¿no? En el... ¿Dónde está la piedra? Vale, espere... La veo... Eh... No, pero no te... Pfff... Esto es lo que vuela del juego... Que aunque sepas que no te vas a matar si te caes... Porque tienes jetpack, tienes freno y tal... Es una putada... Aunque luego te puedes teletransportar arriba otra vez... Al teletransporte que hemos abierto antes... Pero... Esa tensión... Mola... ¿Sabéis? Vale... Nos falta esa... Tenemos una semilla y vamos a por allá... Vamos para allá... Vamos a la seta... Que la seta nos haga saltar... Y a pillar esas, vamos... Mmm... No llego, no llego... ¡Frena! Vale... Perfecto... Déjame ir abajo... Ahí está... Vamos para allá... Y esto es gigantesco, gente... Me pregunto si habrá más de una... De una planta floral... O no... Habrá que ir viendo... Veis... Esto ya no llega... Hay que coger... El cual... Va a ser que está aquí... Hola amigo... Vale... Cógete, cógete... Vale... Vamos para allá... Rápidamente... Vale... Este tiene que llegar... Esta llega hasta ahí... Bien... Ahora en teoría... Llega de sobre... Podemos escalar y coger la pieza de... De la nave... Pero vamos a esperar... ¡Ah! Que son varias plantas... ¿Esta ha florecido ya? ¿En serio? Ah... Pues habrá que ir buscando otras, eh... Pues... Ya que no vamos a ir subiendo por esta planta... Vamos a... Vamos a pillar... Aquí hay... Una... Vamos a pillar la planta... La... Soy imbécil, ¿vale? La nave, coño... La... Parte de la nave, joder... Vámonos, gente... Uff... Hay que escalar, eh... Hay que escalar... Pero sin miedo, coño... Vamos... Quiero pegar el salto aquí... Por favor... Ah... Que esto no es una seta... Ah... Esto es una semilla... Vale... Cuidado... Vamos... Lo que va a hacer es convocar el tío en plan... ¡Eh! Me da igual todo... Uff... Vale, vamos a escalar... Vamos... Hacer un poco de brazos, amigo... Que te viene bien... Ahora subiremos a esa seta... De hecho aquí... ¡No, no, no! No te caigas, no te caigas... Cuidado... Vamos... Rápidamente, vamos... Uff... Parece que se va a caer, ¿no? No, no, no... En verdad, no... Vamos... Poquito a poco, eh, gente... No pasa nada... Vamos a... ¡Coño! Coge... La pieza... De la nave... Vamos... Quiero más potencia en el jetpack... Porque esta potencia es una puta mierda... No te hace subir nada... Realmente solo ralentiza la caída... Y pasa... Ya tenemos el... El... Paracaídas ese... Nunca mejor dicho... Vale... Vamos a esperar a que se llene el jetpack... He dicho... Espérate... Cuidado, no te caigas... No tienes alas guays como yo... De momento... Puta... Vale... Espera, espera, espera... Corríge... Corrígete, Victoria, amigo... Vale... Vamos... Ahí te he visto... Cristal de mierda... Vamos... Cógelo, loco... Ahí está... Vale... Las pilas son muy útiles porque a mí no me hacían falta... Funciono con el accesorio... Vale... Ya tenemos nivel 2 de batería... Que está muy de puta madre... Vale... Ahí está... Ahora ya podemos hacer algo, ¿sabéis? Vamos... Ahí está el componente... De la nave... Vamos a investigar esta isla un poco, ¿no, gente? ¿Cuánto tiempo llevamos? Vamos a investigar un poquito esta isla... No hay ningún teletransporte... Eh, míralo... Vamos a coger el teletransportador antes que nada... Ahora, ahora pillamos eso, no te preocupes... Coño, esperate un segundo... Vale... Vamos a dar el teletransportador... Ahí está... Y vamos a activarlo... En el siguiente episodio... Que quiero subir con cero... Vamos a... Vamos a... Coger los cristales que hay en esta isla... Y vamos a bajar... A hacer cositas abajo... Que quiero... Hacerlas... Vale... Vamos a coger el componente de la nave... Vale... Joder... Cuando pilla velocidad este tío... Mira, mira, mira... No estoy apretando nada... Vale... Que agarre el imán... Que imán, amigo... El de arriba... Salta... Agarra el imán... Dice... Pero... Vale... Ostia... Loco, 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 loco... No, 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 no... No, 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 no... Ah, que lo... Ah, vale... Que lo lleva él... Ya, ya me quito... Ya me quito... Cálmate... Venga, llévate la puta nave... Fuera de mi vista... Basura humana... No, no eres ni humana... Pero me da igual... Vale, vamos a ir recomponiendo así la nave, eso está guay. Irtado una de mis trapes. Ah, que tal la mierda, ¿no? Vale, parece que mi base de datos, lingüística, está bien sofreída. Encontré además Zypes. Depósito de mis sandía en vosotros dos. Me parto la polla. Esto es a la mierda, hay que llegar a la luna, eh. Poca broma. Poca broma, gente. Vale. Pues... Hostia, hay varias, hay un huevo. Veo otro tub de habilidades. Eso o una forma de vida florera debe estar rara. ¿Dónde, amigo? ¿Aquí? ¡Eh! ¿Qué es eso? Eso no es una... Telerrouter que lo hemos activado. Bueno, gente. En el siguiente episodio investigaremos bien esta isla pequeñita. Y caeremos al fondo a ir haciendo desafío mientras nos movemos hacia otra planta floral. Así que, lo dicho. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like porque creo que va a ser una serie súper bonita y... Que a mí me gustan mucho este tipo de juegos, gente. Y lo disfruto muchísimo, la verdad. Y más si lo comparto con vosotros. Y lo dicho, podéis dejar un like, compartir el vídeo, comentar y suscribiros si es el primero que veis en mi canal y queréis estar al tanto de mi contenido. Bueno, yo espero veros en el siguiente. Y Ale, hasta la próxima. Y Ale, hasta la próxima. Y Ale, hasta la próxima. Y Ale, hasta la próxima.